¿Qué ha pasado? ¿Este conductor no me va a ayudar? ¿Seguro? Capacitaciones. Es lo que se les dio a conocer a los compañeros de mototaxi, que no hay una edad, no hay un grado de título para aprender. Todos estamos en constante aprendizaje, ¿no? En esa parte, como ustedes pueden ver, están bien atentos, ¿no? Y eso es satisfactorio para el ejército de transportes, de que ellos están muy interesados, ¿no? De que aprender más y conocer las redes de tránsito. ¿Las capacitaciones ya se han realizado desde el año pasado o en la presente gestión? Ya, el año pasado hemos realizado ocho sesiones a los diferentes gremios. En este año estamos empezando con ellos. Y, por supuesto, vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar con ellos porque, o sea, nos satisfacen a la iniciativa, que ellos nos piden la capacitación. O sea, no queremos nosotros obligarnos, ¿no? Ellos también nos pidan, ¿no? Que nos pidan que necesitan. Ahora, necesariamente es muy importante capacitarse. ¿Es necesario tener resultados al respecto justamente a estas capacitaciones? Porque la ciudadanía se caja, señor gerente, ¿cómo conduce el que está al frente del volante y en el servicio público? No necesariamente porque por sí. Claro, efectivamente los resultados tienen que ser de ambos. Tanto el usuario como el transportista. Porque ellos también tienen sus versiones, ¿no? Que prácticamente el usuario le pide que lo dejen en media cuadra o en el medio, entre otros, ¿no? Yo creo que estas capacitaciones también dirigidas para los usuarios, ¿no? Yo creo que ambos, usuarios con transportista, para que haya una seguridad vía, ¿no? Ahora, señor gerente, ¿por qué se debe llegar a capacitar a los transportistas si se supone que ellos sacan una licencia de conducir dando una evaluación donde ya deben conocer los temas que se está tocando, por ejemplo, en esta capacitación que hemos visto? Las reglas de tránsito deben ya conocer, ¿no? Ellos para sacar su licencia ya deben tener estos conocimientos. Claro, efectivamente, si bien es cierto que cuenta con una licencia de conducir, tenemos que aprobar ciertos conocimientos. Pero no es todo. No es suficiente. Por ejemplo, el día de hoy también está apostando lo que es el Fiscal de Producción del Delito, el libro común, el manejar mareado, ¿cuáles son las consecuencias? Muchos desconocen eso, ¿no? Simplemente han escuchado. Pero ahora el fiscal, ¿vale? Ahora también hay otro de una focal de altiplano que también les va a dar las coberturas que cuentan en casos de licencia de tránsito. ¿Qué hacer en casos de licencia de tránsito? También hay otro poniente, Relaciones Humanas, que todos debemos desarrollar. O sea, son diversos temas también que esos no nos enseñan a obtener la licencia de conducir, ¿no? El trato amar a las personas de licencia de conducir, no nos evalúan eso. Pero sin embargo, nosotros estamos haciendo diferentes temas para que todo ciudadano debe conocer. No necesariamente debe ser conductor, sino también porque todos somos conductores y a la vez también somos peatones. Ahora, estamos hablando solamente de capacitación, de las actitudes, porque cuando depende mucho la amabilidad con la que puedan atender, habría que visitar ciertas ciudades en nuestro alrededor de cómo atienden al usuario, pues, en la acción que dentro. Vuelvo a repetir, no necesariamente con los motociclistas, sino en general a aquellos que prestan servicio público. Transporte agrado, efectivamente. Eso también nosotros estamos trabajando netamente con los servicios públicos urbano. Si bien es cierto, todos conocemos la ciudad de Arequipas, muy cerca. Muchos tenemos familiares entre otros. Entonces, ¿qué sucede en Arequipas? Todos somos conocedores. El vehículo no para inmediato. Siempre en esquinas. O sea, tanto el usuario como el conductor están debidamente, como se dice, sensibilizados. Eso es lo que falta que se hiciera. Lamentablemente, bueno, no respetan las normas de tránsito. Tanto los vehículos como los peatones. Y esa es la finalidad que como municipalidad nosotros tenemos, exhortar a los, ¿no? Al transportista y al usuario. Que respetemos las normas de tránsito. Gracias.